¿Será Pedro? ¿Será Juan? ¿Será Teresa? ¿O será Pilar? Se admiten apuestas porque ¿cuáles creen que son los nombres más comunes en nuestra comunidad? Les sacamos de dudas. ¿Seguro que todos aquellos que han apostado por Pilar se están frotando las manos? Pues claro que sí, el nombre femenino más común en Aragón ha sido y sigue siendo Pilar. Bueno, más concretamente, María Pilar. En Aragón hay 26.632 María Pilares, mientras que el nombre masculino con más presencia es Redoble de Tambores, ¿Jorge? Pues no, es Antonio, todo un clásico que portan con orgullo 15.670 personas en toda la comunidad. Si nos ponemos nostálgicos y volvemos un siglo atrás, vemos que José era el nombre más popular de los años 30, al que se le sumaron en los 40 otros como Jesús o Manuel. En los años 50 llegó la moda de los nombres compuestos y 2.400 niños fueron bautizados con el nombre de Francisco Javier y otros 2.000 se llamaron José Luis. También se integraron en esta moda las niñas, con Rosa María o María Jesús a la cabeza. ¿Y qué pasa en la actualidad? Pues en la última década las recién nacidas se llaman Lucía, María, Paula o Martina. En chicos domina Daniel, le sigue de cerca Diego, Alejandro o ahora sí nuestro famoso Jorge con 1.265 inscritos en el registro civil, todos ellos en los últimos 10 años. Otros que también triunfan son los nombres aragoneses. Según un estudio de la Consejería de Educación, más de 4.000 niños, nacidos entre los años 1996 y 2015, tienen un nombre aragones. Los más destacados, Izarbe, con 500 niñas, y Lorien, con 383. Mucho hemos hablado de nombres, pero ¿qué me dicen de los apellidos? Sepan que en España el más frecuente es García, casi un millón y medio de personas lo portan. En Aragón seguimos la tendencia y son 27.650 García por 19.908 Pérez y 19.671 Martínez. Nuestro nombre y apellidos nos acompañan durante toda la vida. Elecciones de nuestros padres, legados de antepasados, modas, sea como sea, son una parte fundamental, son un sello de identidad propia.